El día de ayer, no sabemos por qué, inexplicablemente, Portugal nos ha comunicado de que ha cancelado el permiso de sobrevuelo y aterrizaje. Queremos denunciar una acción abusiva, una acción inconsulta, una acción que ha atentado contra la vida del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el presidente Evo Morales. Cuando estaba en el aire, Francia, lo mismo, inexplicablemente, nos comunica de que ha sido cancelado la autorización de sobrevuelo por el territorio francés. Teníamos esta autorización nosotros. En atención a todo eso, se tomó la decisión de aterrizar por precaución en el aeropuerto de Viena. Que hacemos responsable al gobierno de los Estados Unidos y a todos los gobiernos que le han negado el permiso de sobrevuelo al avión presidencial del hermano presidente Evo Morales, de la vida del presidente Evo Morales. Portugal tiene que explicarnos. Francia tiene que explicarnos por qué han cancelado. Y exhortamos a todos los países de América Latina y el Caribe, a sus organizaciones, a la Unión de Naciones Suramericanas, a la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, a Petro Caribe, al ALBA, a pronunciarse contra este atropello y contra este atentado a la vida del presidente Evo Morales.